Música Así, 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 así Música Ya que anoche bailando estaba con Dora Música Y me dijo que se encontraba muy sola Música Que pensaba que yo ya no la quería Música Y creía Que yo soy yo Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Si te preocupa mi porvenir Puedes dejar de pensar en mi No lograrás hacerme cambiar tal como soy Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Mejor No lograrás que sí No sé lo que pensar No sé lo que decir No sé lo que decir No sé lo que decir